¿Sabías tú que Dios te ama y te acepta como eres? Con tus errores, con tus cualidades, con tu forma de pensar, de ser. Él no te va a señalar, él no te va a juzgar. Es el hombre el que se cree con todo el derecho de señalar y de juzgar. Hasta demandarte directo para el infierno si no sigues determinada religión o creencia. Porque la gente siempre va a defender sus religiones. Entonces, listo, y eso está muy bien, pero no obligues a nadie a seguirlas. Ni tampoco los lances al infierno si no sigues determinadas creencias. Dios no pidió convertirse en religión. Fue el hombre el que lo recontra multiplicó de diferentes religiones. Y él nos acepta, él nos ama como somos. Y si miramos la religión desde cierto punto de vista, es una herramienta para llegar a él. Pero aquí, lo más importante es que tú y yo tengamos una relación directa con él. Porque es que él no es religión, él es relación. Habla con él, pregúntale a él y créeme que te va a contestar. Porque él es vivo y es real. Y él, lo único que le interesa es que ayudemos a los demás, que lo hagamos con amor. Porque él es amor. Que si vamos a dar un pan, lo hagamos con amor. Y estamos o vamos a llegar a una época muy bonita que se llama la Navidad. Y tristemente, para estas fechas, hay muchos que no tienen que comer. Mira esto tan rico que se ve aquí. Ni siquiera han probado. Puede pasar un año y ni siquiera una carne, ni unas papas. Una comida que uno dice, wow, que para otros es normal. Pero créeme, que para mucha gente, un plato de comida, así como este, es un lujo. Así que ya dejemos tanta religiosidad a un lado y hagamos las cosas con amor. Como él realmente mandó a decirlo por medio de su hijo Jesús, que la gente no entendió. A él lo único que le interesa es que hagamos las cosas con amor. Respetemos a los demás. Ayudemos a los demás. Es una buena fecha para realmente hacer las cosas con amor. Cero religiosidad. Menos condena y señalamiento. No. Ya es hora. Y por qué no hacerlo dándole a alguien un buen manjar de estos. Que créeme que hay mucha gente que no tiene estos lujos. Para otros, esto sería nada. Pero créeme que para otros que no tienen solvencia económica, esto sería un regalo. ¡Ah! Súper. Así que, qué bueno, ¿no? Que nos pongamos la mano en el bolsillo y regalemos una buena comida de Navidad a alguien que realmente lo necesite. Y tenga ese recuerdo bonito. Y no que llegue la Navidad y siempre la miren como algo triste, negativo. No. También mole por lo menos. Por lo menos esa fecha a alguien que no ha tenido una alegría. Y sobre todo que no ha tenido un lujo como estos de una buena comida. Hagamos las cosas con amor. Créeme que lo único que le interesa a él. Nada más. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y sal. Damos la mano al bolsillo. Y dejemos de ser tacaños. Por lo menos hagamos actos bonitos y más en estas fechas. Dejémosle a la gente un buen recuerdo de Navidad. Bendiciones. Bendiciones.